Hace muchos años hizo conocido un genio que sabía todo y podía adivinar cualquier cosa que estuvieras pensando. Y no estoy hablando de Iván de Pineda y Gerardo Sofovich en los 8 escalones, eso ya es otra categoría. Igual hablando en serio, ¿qué están haciendo con los 8 escalones? ¿Qué es ese jurado? Bueno, me estoy yendo de tema. Descubrí este juego online cuando era chico y para mí era como magia, ¿no? ¿Cómo una página de internet podía hacer algo así? Hablé con Jérôme Soró, director comercial de la empresa que lo creó y me contó justamente su historia, su modelo de negocios, qué países son los que más juegan y varios numeritos más. Hola, mi nombre es Javier Ledesma y hoy quiero que hablemos de Lakinator. ¡Vamos! Por si de casualidad, uno no tiene ni idea de lo que es el Lakinator, se cayó de la palmera recién, le hago un breve resumen. Es un juego en el que básicamente un genio conturbante adivina cualquier cosa que estés pensando, ¿verdad? Básicamente personajes de ficción o reales. Para eso te hacía una serie de preguntas que vos respondías como sí, no, no sé, probablemente sí, probablemente no y eso. Cuando lo descubrías era como medio adictivo porque además pensabas, ¿cómo va a hacer esto? Entonces empezabas a jugar y decías, no, este no lo va a adivinar. Y encima se lo pasabas a tus amigos y así es como se iba desperdigando la palabra de Lakinator. Igual después se te iba rápido la emoción, vos decías, ya está, me va a adivinar todo, ¿sabes qué? Te cierro, sos solo un programa de internet, no me vas a ganar. El juego fue creado por la compañía francesa Eloquens y lo más increíble de todo es que nunca volvieron a sacar otro producto. Es una empresa que se dedica a la inteligencia artificial, tiene más o menos 12 empleados y en 15 años se mantuvo solamente con los ingresos de Lakinator. Antes de ver algunos números de este juego veamos quién fue su creador y cómo surgió esta idea. Arnaud Megret había estudiado ingeniería informática y trabajaba como desarrollador en una empresa de telecomunicaciones en París. Sin embargo, estaba aburrido de la vida corporativa y mucho más aún de la gran ciudad. Por eso los fines de semana trabajaba en un proyecto personal, un sitio web basado en un clásico juego infantil de adivinanzas. Fue así como finalmente se mudó a una pequeña localidad al norte llamada Chartres y lanzó su gran proyecto. El videojuego se basaba básicamente en dos elementos. Por un lado, una inteligencia artificial que aprendía sobre las preguntas y las respuestas que iba generando de los usuarios. Y por el otro, una base de datos que los mismos usuarios iban generando cuando decían o por lo menos querían que el genio adivinara un personaje que no estaba en la base de datos. Vos después lo agregabas y el genio ya sabía que si respondías determinadas preguntas de esta manera quizás era ese personaje nuevo. Y así fue como se fue ensanchando la base. Todo esto se lanzó en 2006, pero en ese momento cuando lo lanzaron no se llamaba como lo conocemos ahora. Primero se llamó Devinator por el francés de adivinar, justamente que se dice deviné. Deviné, oh francés. Cuatro años de francés tuve, al pedo. Pero al poco tiempo lo cambiaron por Akinator y acá Jérôme me explica por qué surge este nombre. El fin del nombre de Akinator es basado en Terminator, el famoso filme. Y al principio, aquí, en francés, decimos A qui penses tu? A qui? Para el 2007 el juego ya era un éxito y Megret decide fundar su propia empresa para empezar ya a comercializarlo y a generar ingresos con eso. Así es como nace Eloquens que para el 2008 recibe una inversión ángel y ahí suma más empleados. Sin embargo, el verdadero despegue se dio cuando lanzaron la versión en inglés que se convirtió en la más utilizada en todo el mundo. En verdad recién tuvieron que esperar a que tuvieran una mayor base justamente de personajes para poder decir, bueno, ahora sí podemos lanzar un nuevo idioma. Hasta el momento como negocio en sí era modesto, pero todo cambió cuando en 2009 lanzaron la aplicación móvil. Primero salió como una aplicación paga y costaba más o menos un euro con 79 por lo que encontré para poder empezar a jugar. Y mientras tanto el sitio web seguía siendo gratis y se mantenía con los anuncios. Pero unos años después la aplicación también pasó a ser gratis y se mantiene también solo con el negocio de la publicidad. No hay datos oficiales de facturación reales y tampoco me los quisieron compartir, pero una nota de 2012 decía que Eloquens más o menos facturaba unos 2 millones de euros por año. Recuerden, solo con el Akinator, dos palos de euro. El Akinator es todavía disponible en el store porque algunos prefieren pagar, pero de hecho el principal source de dinero es de la aplicación móvil. Así que es la versión gratuita y el principal modelo de negocio es basado en la aplicación móvil y web, por supuesto. Como dije, Akinator salió hace 15 años y la empresa nunca volvió a sacar otro producto, pero sí hicieron varias alianzas como para generar ingresos. Por ejemplo, lanzaron un feature con los asistentes de voz del Google Home o del Amazon Echo. Entonces podés jugar con Alexa a que te adivine el personaje en menos de 20 preguntas. O también prestaron, de alguna manera licenciaron al personaje y a la marca para que otras empresas pudieran hacer campañas promocionales. Vamos con algunos números. Según me contaron desde Eloquens, todos los días se juegan alrededor de 3 millones de partidas de Akinator y también hay 850.000 jugadores diarios. Y desde que se lanzó el juego ya se jugaron 5.000 millones de partidas alrededor del mundo. ¿Cuáles son los países más activos? Estados Unidos, Francia, Rusia, Japón y Brasil. ¿Qué pasa con Argentina? Le pregunté. Digo, ¿aparecemos en algún ranking por ahí? No. Pero me dijo que hay una curiosidad y es que en Argentina y en Medio Oriente, por ejemplo, se juegan mucho más al juego desde escritorio y no tanto desde la app. Y yo le dije, ¿sabes que tenés razón? Que no había descubierto la app hasta que empecé a hacer este video. Bueno, le di la razón. Ahí está bien. Después de mucho tiempo de ser una compañía monoproducto, hace 3 años comenzaron a trabajar en un nuevo lanzamiento que llegaría recién en septiembre de este año. Según me adelantaron, será una herramienta de recomendación de películas que le dará a los usuarios 6 opciones dependiendo de sus gustos y lo que quieran ver. Sí, fue un gran trabajo aquí porque el equipo de investigación y el equipo de investigación han trabajado mucho a adaptar el algoritmo de Echinator a una herramienta de recomendación. Porque es diferente. Con Echinator, tienes que encontrar una cosa. La herramienta se va a llamar Pearl Rider, pero acá vamos a tener que esperar un poco más para poder usarla porque el lanzamiento va a ser solo en francés. Y para cerrar, se me ocurrió jugar una partidita. Me bajé la aplicación al celular como para vivir los viejos tiempos a ver si nos puede adivinar en vivo el personaje. Pero al principio dije, bueno, a ver, ¿a quién voy a pensar? ¿Algún empresario? ¿Mundo de los negocios? ¡Qué aburrido! Y voy a hablarle acá al micrófono porque los celulares se escuchan todo. Y pensé, ¿por qué no Guido Zuller? Quizás alguno que... un mediático que está más en el olvido, ponele. Así que vamos a ir con esa. ¿Tiene que ver con el fútbol? No. Bueno, no sabemos. Pero... ¿Tu personaje canta? Probablemente, sí. Creo que había sacado alguna canción, no estoy seguro. ¿Se viste con ropa de mujer? No. ¿Qué pregunta rara esa? ¿Es rubio? Sí. Ay, no. Tiene una hermana famosa, pero... Ya cuando te empiezas a hacer esas preguntas, que decís, ¿ya lo sacó? La madre, ¿suele ser envuelto de escándalos mediáticos? Sí, ya está, ya lo sacó. Ay, sí, lo sacó. Pero la pu... Bueno, en fin. Esto fue todo, espero que les haya gustado. Si así fue, como siempre les digo, déjenme un pulgarcito acá abajo. Suscríbanse al canal si les gustan los contenidos que hago. Me gustan hacer estos contenidos retro, ¿no? Porque capaz para algunos dicen, ¿qué es el Akin Editor? A otros los centenas dicen, ¿de qué está hablando abuelo? Pero para mí es algo entretenido. Si de alguna manera quieren colaborar con el canal, también me pueden mandar un cafecito. Les voy a dejar mi usuario en la caja de la descripción. Por acá van a estar los contenidos relacionados. Y nosotros nos vemos la próxima. ¡Gracias!